Vamos a bailar, vamos a bailar bonito, vamos a bailar sabroso, aquí comenzamos Puro el Latin Boy Puro pintu, pues Puro hermoso pintu, vamos a bailar sabroso Buena turbia, huepa Huepa, 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 huepa Sabroso, 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 aquí iniciamos, aquí comenzamos La presencia, el sonido de la leyenda Vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar sabroso, aquí iniciamos Huepa, 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 huepa Desde el partido de la red, nacido chico Niños de la calle, la organización Esa atraviesa la esquina Poño, llencio Ese 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 ¡Sin señor! ¡Es el boy! ¡Es el monje! ¡Todos los gallejeros en ser! ¡Ladio y un boy! ¡Sin señor! ¡Oye y siempre con la leyenda! ¡Todos los niños manos! ¡Niños manos! ¡Niños manos! ¡Y al que claro! ¡Sin señor! ¡Van a despertar con la número uno! ¡Sonido a la leyenda! ¡El señor amado al mal niño! ¡Ladio, la verdad! ¡Ladio, la verdad! ¡Ladio, los gallejeros! ¡Sonido a los intrámites! ¡Humanía en el bombero o sol! ¡Grabas a respirar! ¡Y al, los gallejeros! ¡Ladio, los gallejeros del Sergaro! ¡Humanía! ¡Ladio, el sabor, el sabor, el sabor, el sabor! ¡Somos! Y un atrasado en el hueso ¡Des a los barreghás! ¡ epic, los gallejeros! ¡Van a desfuere! ¡Humanía en ser! ¡Pan looks a Yanolis! La Gran familia ¡Somos! ¡Somos! ¡Todos los gallejeros! ¡Se acvuので ¡ debates! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!